No, no, muy agradecido con los fanáticos del Licei, la verdad, estamos jugando con la pelota, que no hay modo de cero, se mantiene apoyándonos, y eso es lo importante, tener un nuevo fanático a veces. Gustavo número 6 en la capital, qué emoción genera eso en tu corazón, con los liceístas apoyándoles. No, no, mañana venimos con todos, a favor del día, terminamos la feria y arrancamos Miami. Gustavo, bienvenido de la vida, tú eras de las estrellas la temporada pasada, enfrentaste a los finales del Licei, te dejas luz de las estrellas, te coges los todos en la agencia libre, los todos iluminados, y ahora te coges el Licei, enfrentas al equipo, con el que brillaste en todos los sueños de tu vida, y hoy le voy a decir que no se punta, ahora los use. No, pa, 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 seguro que tengo que hacer, ellos no me dejaron libre, la verdad, llego a la agencia libre, le agradezco mucho a las estrellas mentales, que siempre me abrieron sus puertas, me dio la oportunidad de demostrar mi talento aquí en República Dominicana, la verdad. Esto es un negocio, y uno siempre está buscando su boletar, estoy aquí, y yo estoy con el todo por la camiseta que tenga. Gracias, Gustavo.